Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que quería hacer desde hace mucho mucho tiempo pero como es una moneda cuyas inscripciones están en árabe pues me costaba mucho a alguno de vosotros os lo agradezco, os ofrecisteis incluso a echarme una mano así que muchísimas gracias pero oye, al final trasteando, trasteando, trasteando y también gracias a algunos amigos me han ido dando información de esta moneda y creo que ya estoy en disposición de arrojar algo de luz acerca de estos dirham o millares, según qué moneda sea la que tengáis en vuestra posesión y le podéis echar un ojo y por lo tanto poder distinguirlas por el tamaño y el peso así que vamos a verlo, vamos a ello Pues aquí la tenéis, la susodicha moneda, este dirham de plata es un dirham nazarí, es una moneda cuadrada de plata usada en el reino de Granada en tiempos de la niastía nazarí que rigió los destinos del imperio o del último estado islámico del arándalus entre el 1238 y 1492 como moneda de cuenta se usaba el denominado dinar o mezcal de plata que era equivalente a 10 dirhams aquí lo tenéis por el otro lado estas monedas cuadradas de plata fueron acuñadas por primera vez en el occidente islámico por los emires almohades en el siglo XII y XIII cuyo imperio se extendía por todo el norte de África y el arándalus en la península se tallaban 20 piezas por cada onza solían pesar 1,55 gramos aproximadamente y también se apuñaban piezas de medio dirham o quilate y de un cuarto de dirham esta leyenda que estáis viendo en el anverso venía a significar no hay dios sino dios Mahoma es el enviado de dios y no hay vencedor sino dios y mientras tanto en el reverso a ver si os lo puedo mostrar por lo que he encontrado en internet parece ser que significa el emir de los musulmanes Muhammad hijo de Yusuf hijo de Nazar el califa Abasí las medidas son de 14 por 14 aproximadamente 14 milímetros por 14 milímetros y aparte de ser una moneda curiosa porque es por historia por ser cuadrada por su contenido en plata aquí tenéis también el canto por si lo queréis observar es bastante bastante curiosa pues resulta que también hubo una acuñación hispanocristiana en el reino de Aragón en el siglo XIII que imitaba estas monedas que imitaba los dirhams que son los millares estas no eran acuñaciones árabes sino acuñaciones hispanocristianas bastante bastante curioso y eso pues eran imitaciones del dirham mohade al nombre de al-mahadi anónimo y sin ceca pero se delata porque tienen menor peso en vez de 1,55 pesaban 1,22 y eran un poquito más largos y anchos en vez de 15 por 15 serían 17 por 17 milímetros aproximadamente y usa una tipografía también en cursiva con numerosos símbolos etcétera pero que por lo visto no estaba tan tan bien hecha como la árabe claro de hecho en el anverso que sería este se leería la misma leyenda de no hay Dios no hay más Dios que Dios todo el poder es de Dios no hay fuerza sino en Dios y en el reverso que más o menos venía a imitar a este yo he llegado a la conclusión de que este mío no es un millar sino un dirham aunque siempre tendré la duda pero por el peso y el tamaño ahora lo vamos a ver sí que he llegado a la conclusión de que es un dirham Dios es nuestro señor Muhammad nuestro enviado al Mahadi nuestro imán aparte de que tenía menor peso también la ley de la plata era menor y con estas leyendas que os comentaba que imitaban al árabe pero de una forma o incorrecta o una caligrafía muy burda y mal hecha y por lo visto estos millares estas imitaciones de los dirham fueron acuñados durante el siglo XIII con especial abundancia en diversas ciudades como el reino de Aragón Valencia Barcelona Mallorca además de otras localidades del reino de Francia y ciudades como Pisa y Génova y estaba destinada a favorecer las relaciones comerciales con los pueblos musulmanes del norte de África la Andalus Ceuta Orán Bujía aunque circuló por todo el ámbito peninsular y cristiano también es más de hecho se cuenta en la historia que el Papa Clemente IV se molestó porque un poder cristiano un obispo de Magdalón Berenguer de Fredol acuñara estas monedas y bueno que fabricara estas monedas con leyendas religiosas musulmanas por así decirlo de la competencia y que encima fuera un obispo por lo tanto se prohibió que continuara con su producción pero sin embargo la acuñación prosiguió luego en Pisa en Génova en Aragón en otros sitios y ahora ya simplemente os la muestro para que la podáis disfrutar está este dirham de plata como os he comentado de medidas y de y de peso vamos de hecho a comprobarlo que me trae aquí la báscula vamos a encenderla y vamos a depositar la moneda para que veáis eso 1,5 gramos por lo tanto por lo que he podido documentarme tanto de un lado como de otro esta moneda sí que debería ser un auténtico dirham aparte que las medidas efectivamente son un poquito más pequeñas que las de los millares en vez de 17 milímetros son 15 milímetros de lado y hasta aquí el vídeo de hoy espero que este os haya sido realmente útil que a partir de ahora sepáis un poco cómo distinguir estas dos monedas de cuál es la original y cuál es la acuñación hispano-árabe la copia por así decirlo y nada más espero que os haya gustado que le dejéis un like un comentario activéis la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo sed muy felices hasta luego todos y